Buen día a todos, mi nombre es Claudia Roxana Reyes Hernández y a continuación se presentará una infografía con el tema del efecto invernadero, como parte de la participación en la Asignatura Ingeniería de Carreteras. ¿Qué es el efecto invernadero? En las últimas décadas, el aumento de la temperatura del planeta se ha incrementado significativamente, principalmente por las actividades humanas. Si bien es cierto, existen causas por parte de la naturaleza que contribuyen con el crecimiento del cambio climático, como la actividad de los volcanes, la evaporación del agua oceánica, pero no obstante no se compara con las actividades que el hombre genera en su día de vivir, que es mucho más veloz y más nocivo para el planeta. A esas acciones se les conoce como efecto invernadero. El fenómeno de efecto invernadero es cuando la atmósfera retiene el calor que el suelo emite cuando se calienta con la luz solar y asimismo mantiene una temperatura estable y el desarrollo de los seres vivos. Sin embargo, el avance de la sociedad moderna y el aumento de emisión de gases a la atmósfera se han aumentado y esto hace que aumente la temperatura de la Tierra, con algo que podemos llamar causas artificiales, como lo es la deforestación, que hace aumentar el hidróxido de carbono dado que al no haber árboles no puede seguirlo reteniendo. Para los seres humanos es difícil que no podamos contaminar, ya que nuestras necesidades en sí contaminan. Lo que sí podemos hacer es bajar las emisiones de gases invernaderos, aunque si la gente de repente empezara a usar bicicleta, aparte de no contaminar, mejoramos la condición física, pero entonces empezaría una demanda de estas y las industrias empezarían a crear más bicicletas, lo cual terminaría en más gas invernaderos. La participación social en temas como el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como los principios y valores que sustentan a nuestra sociedad es muy importante. Es importante reflexionar en nuestros hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del medio ambiente. En nuestra casa, trabajo, comunidad o escuela podemos iniciar actividades concretas para mejorar el entorno. Para lograrlo necesitamos observar a nuestro alrededor, identificar alternativas menos dañinas al medio ambiente, cambiar conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida. Nuestra contribución es pequeña pero muy importante.